Ser exitoso en el mundo de los negocios no implica estar ajeno a nuevos conocimientos, así como existen las herramientas para aquellos que buscan fortalecer su empresa o dar un nuevo paso en esa dirección. Y por eso el Centro Unido de Detallistas ha logrado una alianza con Square Capítulo de Puerto Rico, quienes ofrecerán el martes 18 de junio a las 6 de la tarde en su sede de Atos Rey 10 pasos para comenzar un negocio mientras trabaja. Así que nos acompaña el licenciado Robert Alex Fleming de Square Capítulo de Puerto Rico y el presidente del Centro Unido de Detallistas Jorge Arguelles Morán, así que gracias por estar con nosotros. Vamos a hablar sobre este taller, la importancia que tiene para los que están establecidos como empresarios y los que se quieren establecer. Pues Félix, como tú sabrás, luego del paso de María y luego del efecto que ha tenido la pobre economía que hemos venido arrastrando por muchos años, muchas personas pues se han visto que han sido desplazadas de sus trabajos o han tenido un recorte en sus trabajos y están pensando en la idea de poner un negocio, de ser su propio patrono. Sin embargo, pues no tienen las herramientas, no tienen el conocimiento y ahí es donde Score puede ayudarlo. Por eso es que hemos querido traer este primer taller sobre los 10 pasos de Score para organizar su negocio mientras se trabaja para que aquellas personas que no pueden dejar de trabajar puedan sí capacitarse para dar el paso. Pero para más detalles pues tenemos nuestro invitado, el licenciado Robert Alex Fleming que le va a dar más detalles. Que nos gustaría que nos hablara de esas herramientas de trabajo y luego conocer un poco del historial de esta institución sin fin de lucro. Sí, cómo no. Pues este taller se fundamenta en que tenemos que tener un plan, o sea, si queremos hacer un cambio en la vida tenemos que estar enfocados, o sea, si no estamos improvisando. Y entonces si estamos trabajando, pues ciertamente requiere algún tipo de acción concertada a largo plazo para poco a poco ir hacia donde queremos llegar. Entonces este taller está diseñado para llevarte paso a paso desde mi trabajo, poco a poco, evaluando una idea de negocios que si no tienes, pues te ayudamos a ver dónde puedes sacar esa idea. Y una vez tienes la idea, cómo empezar a validarla, ¿no? Buscar los clientes que le puedan interesar esa idea, esa propuesta que tú tienes para los clientes y cómo ir desarrollándola para que al final poco a poco puedas hacer una transición ordenada tomando en consideración tus finanzas y las posibilidades que tú tengas como empresario y tus metas personales y las metas de negocio. ¿Y ustedes cómo logran o cómo nace esta institución y cómo el Centro de Detallistas lo descubre? Pues fíjate, nosotros tenemos dentro de la Junta de Directores a uno de sus miembros que nos introdujo con SCORE, que él de hecho pues ha trabajado de cerca con ellos, el doctor Barquín. Y entonces pues inmediatamente que él nos presentó, ¿verdad?, lo que es SCORE, que como tú sabrás es una organización sin fines de lucro, con más de 50 años, se fundó en el 1964 y ha sido pues el aliado de SBA en la prestación de capacitación para los comerciantes o futuros comerciantes y totalmente libre de costos. Está compuesta por unos 10.000 personas que dan su tiempo voluntariamente para este fin. Por eso nosotros el primero de enero de este año pues firmamos esta alianza con SCORE para poder brindar talleres de capacitación a nuestros pequeños y medianos comerciantes, tanto en nuestras facilidades como en otras áreas donde nosotros traemos talleres de capacitación y así mismo pues vamos a estar ofreciendo pues el taller que tú mencionaste, este primero martes 18 de junio. 10 pasos para comenzar un negocio mientras trabaja. ¿Se puede comenzar un negocio mientras uno tiene su trabajo quizás como asalariado? Por supuesto. Y de hecho puede ser una buena opción porque estás recibiendo un flujo de capital, ¿no? Estás recibiendo unos ingresos mientras trabaja. Estar creando negocios de la nada, desempleado por ejemplo. Pero habrá que saber entonces cómo guardar dinero para crear el negocio, ¿verdad? Porque primero que debe ser algo complicado o un préstamo mientras se trabaja y el riesgo de dejar de trabajar en una empresa para comenzar otra por cuenta propia. Es un poco difícil, suena bonito pero parece que es difícil. Bueno, pero hay un plan, o sea, tenemos un plan, tenemos una estrategia y ya hay una serie de cosas que ya están inventadas. Lo importante es darle seguimiento y de hecho uno de los servicios fundamentales que nosotros tenemos es la mentoría. ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos un grupo de mentores que van a ayudar a la persona a darle seguimiento a ese sueño, a esa idea de negocios, a ese plan para que no se quede en la nada y pues termine en una empresa. O sea, nosotros ya hemos ayudado a más de 11 millones de empresas a través de nuestra historia como entidad sin fines de lucro. ¿Hay espacio, güey, para seguir creando negocio en Puerto Rico? Por supuesto que sí. Yo creo que es el mejor momento. Luego del paso de María, yo he visto una cantidad de oportunidades increíbles que yo creo que toda persona que pueda debe aprovechar. En 30 segundos, ¿cómo fue la feria el pasado sábado? Pues sí, te agradezco que me hagas la pregunta. Sí, quiero agradecer a todas las personas que estuvieron con nosotros en Ponce, en el ferial de Ponce, este fin de semana donde celebramos la primera gran feria agrícola de Puerto Rico. Sobre todo, aprovechar para agradecer al secretario de Agricultura, el agrónomo Carlos Flores, así como el señor Pedro Rodríguez, quien es el secretario auxiliar, que estuvo presente durante toda la actividad y fue de mucha ayuda. Así que muy agradecido al Departamento de Agricultura por su ayuda en esta ocasión. Gracias, Robert Alex Fleming por estar con nosotros en ese apellido muy reconocido aquí. Y también a Jorge Arguelles por estar aquí con nosotros como todos los lunes.